truco para remover el sucio el moho y la lama verde de tu piso cerámica y demás verás como quita todo el sucio de una sola vez sin complicaciones fácil y rápido con ingredientes que de seguro tienes en tu casa bienvenidos a remedios con su heiri para que tus cerámicas queden como nuevas bien limpias y relucientes lo primero que tienes que hacer poner a calentar una olla de agua reservamos mientras tanto agregar a tu piso que está bien sucio así como este una taza de detergente de lavar seguida agregamos media taza de bicarbonato de sodio y una taza de vinagre blanco usar una escoba o cepillo y mira lo fácil que remueve todo el sucio de tus cerámicas y porcelanato agregamos el agua caliente así como lo estoy haciendo una vez esté limpio enjuagamos mira lo limpio que queda nuestro piso sin manchas y brillante ahora lo utilizaré para eliminar el moho y la lama verde y otra forma de usar la mezcla es mezclar todo en un recipiente el detergente el bicarbonato y el vinagre y dime desde dónde ves mis vídeos para saludarte en el próximo el saludo de hoy es para cenaida pérez desde florida y para enrique rocas de este perú gracias por ver nuestros vídeos agregar el preparado a nuestro piso sucio lavamos y listo esta técnica es increíble remueve todo el sucio y el moho de una sola vez sin complicaciones bien fácil y dime si te ha gustado esta información espero que le haya sido de gran ayuda soy sugeiris de postres y algo más también nos puedes seguir en youtube como remedios con sugeiris gracias por ver nuestros vídeos dios les bendiga a todos a continuación te dejamos unos vídeos relacionados que pueden ser de tu interés nos vemos en el próximo vídeo dios les bendiga a todos nos vemos en el próximo vídeo dios les bendiga a todos dupe de todos